En el hospital, a las 9 y 43, nació Luis A ver, ságanla a bailar, abrázala fuerte Es el verano de 63, el orgullo de Don Andrés por ser varón Fue grillado como los demás, tomando dura con severidad Nunca opinó Cuando trecas vas a estudiar la misma vaina que tu papá Óyelo bien, tendrás que ser un gran valor Para el extranjero se fue el simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, solo falta la pista vía y un cartelón Retar a la gente que un día el papá va a visitarlo sin avisar, vaya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace boba No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace boba No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace boba Pa' lo que nace boba Se dejó llevar lo que dice la gente Su padre jamás se abrió Lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza Pa' lo que nace boba Pa' lo que nace boba Pa' lo que nace boba No te quejes Andrés No te quejes por nada si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se vuelve a morrer, a la naturaleza, a lo que nace o no, jamás un tronco es Teresa, y mientras pasan los daños, el viejo se viente un poco, si vos ya ni le escribían, Andrés estaba furioso. No se vuelve a morrer, a la naturaleza, a lo que nace o no, jamás un tronco es Teresa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esta triste llamada. Alelelelele, alelelele, alelelelele. Alelelelele, alelelelele, alelelelelele. Alelelele, alelelele. Alelelele, alelelele, alelelele.